Morena y sus aliados están haciendo todo para que en 13 días puedan comenzar a preparar la primera elección de jueces, magistrados y ministros. Vea usted el caminito. Hoy la reforma judicial se aprobó en lo general, lo cual quiere decir que en las próximas horas, seguro en la madrugada, la van a aprobar en lo particular. Esto en comisiones. Con tal de dejar el documento planchado para que mañana se lo lleven de ofrenda a la presidenta electa Claudia Sheinbaum en la reunión que van a tener los nuevos legisladores de Morena con ella. Siguiente paso, el segundo paso es la aprobación ya en el pleno. Según Ricardo Monreal, podría ser el domingo 1 de septiembre, el mismo día que se instale la nueva legislatura, es decir, que llegan los nuevos diputados y senadores. O sea, por primera vez no sería una sesión protocolaria, se toman la foto, están ahí sus familias, reciben el informe de gobierno, siempre el informe de gobierno es el tema central. No, no, no. Quítense todos porque hoy mismo vamos a aprobar la reforma judicial porque es el regalo que le quieren hacer a López Obrador. El tercer paso es el Senado, donde a Morena le faltan oficialmente tres votos. Robarle tres votos a la oposición para tener la mayoría calificada. Morena y sus aliados presumen que ya consiguieron esos tres votos. Si realmente los tienen, el dictamen se aprueba y se envía al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y su entrada en vigor. Y ojo, según la propia reforma judicial, la etapa de preparación para la elección federal de jueces, magistrados y ministros, iniciará con la primera sesión que el Consejo General del INE celebre en los primeros siete días del mes de septiembre del año anterior a la elección. Es decir, que al ritmo que va Morena, a finales de la próxima semana podría estar echada a andar la elección de jueces, magistrados y ministros con bopo popular. Algo que no sucede en ningún lugar del mundo, que es considerado un riesgo hasta para la economía del país.